El alcalde de Valledupar, Meillo Castro González, presentó un balance sobre la situación de la pandemia en el municipio y aseguró que gracias a la implementación oportuna de medidas como el pico y cédula, toques de queda y ley seca, Valledupar ha tenido un buen comportamiento que arroja cifras favorables en comparación con otras ciudades de la costa con respecto al pico pandémico en índices de letalidad, fallecimiento, ocupación de camas de UCI y hospitalización. Las cifras reveladas dejan ver que hoy el municipio tiene 2.5% en cuanto a índices de letalidad, mientras que Montería registra 12.7%, Río Haya 7.1%, Cincelejo 6.5%, Barranquilla 5.9%, Santa Marta 5.4% y Cartagena 4.2%. La secretaria local de Salud, Lina de Armas, dijo que a nivel de camas UCI se han pasado de 70% de ocupación a 60%, mientras que en hospitalización se registra un 70% de ocupación con pacientes que presentan el virus y pacientes sospechosos.